¡Aquí estamos en Código! Vamos entrando al final del programa de esta noche. Entramos. Vamos a repartir los premios. ¿Estuvo Níbal Fernández acá? Estuvo. O yo me confundo. No, no, estuvo, estuvo. Parecía que no, pero estuvo. Estuvo. Lo que pasó es que uno creyó que se apagaban las luces y todo, pero no. No pasó nada. No pasó nada. Y él se fue lo más tranquilo. Sí, sí. Pero bueno. Hubo gente que no se enteró que venía Níbal Fernández. Pero él se encargó de avisarlo por Twitter. Así es. Gracias, Níbal. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos a repartir premios. Hay medalla de oro, director. Póngala. ¿A quién? Ahí está. El gato Romero. El gato Romero. El gato Romero. Golfista famoso. Sí, señor. Afamado. Un astro del deporte. Más vale. Del gol, del deporte de la pelotita y el palo. Intendente electo de... Villa Allende. ¿Partido? Córdoba. Pro. Pro. Él es el pro. Claro. El hombre de Macri. Pro. Ganó, le ganó el del azotismo, le ganó bien. Viste que en Córdoba se votan los municipios y las comunas se van votando, se van votando, se van votando. Claro, sí, esto, todo... Un largo proceso. Así es. Bueno, pero el asunto es que Romero, que es un tipo de fama internacional como golfista, ahora sí es el delante. Grandes elogios para Macri. Muy bien. Y bueno, si Macri lo llevó. También elogios para Scioli. ¿Por qué él es así? Ve un hoyo y ping, le pega. Lo que dijo que es un tipo que, como todos los que vienen del deporte, como el que viene del golf y Macri que viene de la lancha, son tipos con buena onda y buenas intenciones. Exactamente. Bueno, contentísimos los muchachos del Pro, que al día siguiente le estaban tapando los soyocos. Le quedaron los soyocos. Pero bueno. Pero ganó en Villallende. Oro. Del golf internacional al municipio de Villallende. Sí, será. Un gran triunfo de El Gato Romero. Así es. Medalla de plomo, por favor. Vamos con el plomo. Aquí le tocó. Ah, vamos. A ver, a quién... A ver... ¡Teresa! Teresa Parodi. Teresa está complicada. Pedro Canoero, Ministerio de Cultura. Y no porque le levantaron la mesa. No, ese es el problema de Teresa. El problema de Teresa, Parodi, es que le tomaron el Ministerio de Cultura porque hubo cositas. A ver, se dejaron cesantes a 50 trabajadores que correspondían a villas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Se levantaron algunos talleres también de los que participaba esa gente. Pagaba todo el Ministerio de Cultura. Efectivamente. Ahí se metió la cola, la agrupación del tío Cámpora, un poquito, se armó lío, fue gente, se instaló en el Ministerio. Le tomaron el Ministerio. Y la tía Teresa tuvo que dormir en un catre una noche porque no pudo salir del Ministerio. Y todavía no pudo resolver el conflicto. Y eso que debe ser de los más decentitos que tiene como Ministro del Gobierno. Pero la tía Teresa... Pagó. Pagó por otros. Plomo. Plomo, que va a ser Teresa Parodi, Ministra de Cultura. Plomo. Y ahora viene el Pinocho, ¿no? Sí, señor. Acá estamos Pinocho. Vamos Pinocho. Música, por favor. ¿A quién le tocará esta noche? A ver. Ah, ya sé. Ya sé. Es Pinocha. Axel Kicillof. Axel Humbold. Mirá, este, el año pasado peleaba con Capitanich palo y palo a ver quién era el más pinocheado. Sí. Se fue, Capitanich se cayó, no pudo aguantar el rey. El rey muy chiquito. No, no, se volvió, se fue resistencia. Sí. ¿Por qué le damos esta vez a Kicillof? A ver. Porque, a ver, el ministro, pequeño Kicillof, él es pequeño, ¿no? Sí, Benichiquito. Benichiquito. Benichiquito Kicillof, así lo llaman la presidenta. Benichiquito, claro. Benichiquito dijo, de repente, que a él le parecía que una buena medida podría ser regular los alquileres desde el Estado. Sí. Y que el dólar, a ver, que el dólar no le importaba a nadie. Sí. Y que si hacía falta, él iba a mostrar la lista de los que pagaban ganancias. Bueno, eso lo dijo todo. Sí. Lárgamente en un canal colega. ¿Y después qué dijo? Después qué dijo, a ver, dice, a ver, lo de las listas de los que pagan ganancias, un chiste, dice. La jodita para Tinelli. Sí, y lo de regular los alquileres del Estado, a través del Estado, una taradez. ¿Cuándo dijo la verdad Kicillof? Yo, la verdad, que no sé. Difícil de saber, ¿no? Muy difícil, pero... ¿Cuándo lo dijo o cuando desvintió lo que dijo? Sí. A mí me parece que lo dijo y le pegaron un... Viandazo. Más o menos. Pinocho Kicillof y nosotros nos vemos acá en una semana cuando cierre la campaña para las PASO. Hasta el jueves. Chau.